hola mis amigos de latinoamérica y hoy vamos a ver tres fuentes cargadores de taramps que tienen 40 amperios pero son un poco diferentes entre ellas estamos a hablar aquí de la fuente cargadora led 90 de la fuente bob 60 y de la fuente pro charger 40 entre ellas tenemos fuentes que tienen 40 amperios pero tiene sus diferencias vamos a ver aquí la fuente led 90 que es una fuente que tiene 40 amperios que también tiene aquí su smart cooler y su conector de entrada y salida de tensión y también tiene ajustes de su tensión esta es una fuente que trabaja muy bien en el ancho de voltaje de salida de 8 8 hasta 12 8 pero puede llegar a 14 8 de salida tiene aquí sus conectores tres tornillos para el positivo tres tornillos para el negativo y tres tornillos aquí para la entrada del enchufe de la red eléctrica en este producto el enchufe no viene junto con el producto ok ya aquí tenemos la nueva fuente bob 60a que es una fuente también de 40 amperios que tiene aquí también su smart cooler que tiene también aquí su conector donde tenemos tres tornillos para el positivo tres tornillos para el negativo y aquí tres tornillos para el enchufe para la red eléctrica que ya viene junto con el producto y aquí también tenemos el potenciómetro para ajuste de la tensión aquí es un producto que tiene su ancho de tensión de 12 8 hasta 15 8 y tiene también el pico de corriente de 60 amperios exactamente adentro de este ancho exactamente en 13 8 entonces es un producto que tiene una dinámica más correcta para uso directamente en umbilificadores más fuertes ok aquí tenemos el tradicional pro charger 40 a que tiene aquí su salida de tensión tiene aquí su potenciómetro de ajuste de tensión tiene también su smart cooler y aquí tiene una diferencia importante que tiene aquí un led para indicar que está a cargar batería y aquí otro led que indica directamente si ya está cargada la batería diferente de los otros modelos entonces tenemos modelos diferentes que tienen uso un poco diferente vamos a los usos la fuente la de 90 puede ser usada en cajas residenciales puede ser usadas entonces en cajas bob puede ser usada para sistemas led para sistemas de seguridad en su casa donde se necesita de 12 volts aquí voy a usar principalmente en cajas residenciales donde voy a tener poco potencia aplicada por ejemplo en 800 watts rms poco más de esto ya por tener el pico en 13 volts de 60 amperios entonces esta fuente puede ser usada en amplificadores hasta 1200 watts como vimos en el vídeo completo de su presentación y esta fuente puede ser también usada en cajas residenciales y para cargar baterías como ésta también se puede cargar baterías sin problemas porque porque puedo hacer el ajuste este como éste en 13 con 8 8 con muy muy facilidad un punto importante esta fuente mucha gente le gusta porque puedo instalar en el auto y tener un design muy muy acerca de los amplificadores ok aquí es más compacto exactamente para quien necesita de una fuente que ocupe poco espacio es una fuente que puede ser muy bien usada en sistemas hb donde se tiene que usar varias fuentes entonces es compactas es pequeña tiene varias salidas y ayuda mucho en este uso principalmente por tener el pico ok otro punto de diferencia de todos ellos sus smart cooler este modelo su smart cooler está siempre encendido ya la fuente bob 60a y la led 90 su smart cooler tiene estados entonces con poco corriente está con su smart cooler apagado pero un poco más de corriente tenemos una rotación pero pequeña y a full de su corriente ahí sí yo tengo la velocidad total del smart cooler ok entonces la bob 60a es una fuente muy silenciosa en su uso normal pero cuando hay necesidad de mucha corriente yo voy a tener la refrigeración sin problemas ok y aquí tenemos un chasis muy robusto muy interesante exactamente para uso instalado directamente en los autos pero podemos usar los dos modelos sin problemas en los autos para cargar las baterías y mantener el sistema de audio ok ok aquí no tengo el pico de corriente que tenemos en esta fuente esta es una fuente que tiene 40 amperios más contiguos sin los picos ok otro punto importante aquí podemos decir que tenemos una fuente para bueno costo beneficio aquí una fuente completa pero con su chasis en acero y aquí una fuente que puede ser instalada en su auto es muy robusta y tiene su design muy acerca de los amplificadores así puedes elegir la mejor para su sistema ok así como vimos las tres fuentes pueden ser usadas en cajas residenciales o en sistemas que necesitan de 12 voltios aquí tenemos dos fuentes muy interesantes que pueden ser usadas para cargar las baterías y mantener el sistema y también hacer carras residenciales y aquí tenemos una fuente que tiene picos de corriente más fuertes exactamente en las tensiones más acerca de la alimentación de los amplificadores entonces puedo usar con más facilidad y también es una fuente muy compacta para este uso así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones y si te gusta el vídeo deja tu like hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima